Aquí vienen las personas a hacer ejercicio y así como se entrenan al cuerpo, también se puede entrenar la mente y el corazón. Y cuando entrenas a tu mente y tu corazón para hacer lo que dices que vas a hacer, pues te vuelves una persona imparable. Mucho gusto, mi nombre es Guzmanicio y tal vez por ignorancia, por falta de conocimiento, no sepas que estamos muy prontos a iniciar la Certificación Internacional en Amor Propio. En menos de una semana ocurre esto. La Certificación Internacional en Amor Propio es un evento de 7 días en el cual te damos herramientas reales, verificadas científicamente y con testimonio de personas que los aplicaron y les sirvieron para poder transformar la manera en que te hablas a ti, cambiar tus pensamientos, dejar de ser tan negativa, aprender a tener más energía y aprender en especial. Esto es importante para las personas que están buscando qué hacer con su vida porque tienen tiempo, porque tienen dinero y no saben qué hacer o tienen oportunidades, pero no saben por dónde emprender. Personas que no saben cómo entrar realmente a una relación de pareja, eso es amor propio. Personas que no saben descansar, no saben alimentarse y esto les trae consecuencias de su vida, eso es ausencia de amor propio. Así que si quieres participar, aquí abajo te envío un link para que ingreses a la Certificación Internacional en Amor Propio. Totalmente gratis, del 17 al 24 de enero del año 2022. La mejor manera de iniciar el año está aquí, da clic y nos vemos. El año pasado estuvieron más de 10 mil personas, esta vez totalmente renovada. Vamos a transformar a miles. Te amo. ¡Boom!